Estoy muy contento por que se haga esta donación, creo que es un activo para la ciudad bien importante. Le debemos, digamos, que al municipio de Torreón, el hecho de que estos tribunales estén en Coahuila y que se sumen al activo de una ciudad y de un estado. No hay muchas y a mí me da mucho gusto que sea aquí en Torreón, donde además hay un gran foro de abogados, hay muy buen litigio y donde tenemos infraestructura estatal, donde ya también hay tribunales acá colegiados. Una parte que tú estás agregando a esto, que es el hecho de que si se va a construir acá una ciudad judicial como esta federal, pues habrá una inversión más federal aquí que genera empleo, que genera movimiento para las constructoras y que genera litigio y generará que seguramente muchos despachos crezcan aquí en la ciudad de Torreón. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.